Bueno, ahora vamos con la película 11-14, Destino Fatal. Bueno, la verdad es que yo vi esta película seguramente por error porque tiene parecido el título, ¿no? Con Destino Final, la famosa saga Destino Final, que todos sabemos que ya tiene como 5 o 6 partes. Y bueno, pues la vi por error, pero la verdad es que fue un buen error porque la verdad es que la película estuvo bastante bien. Esta película está dirigida por el director Greg Marks, esta es su ópera prima, ¿no? Y bueno, este señor la verdad es que solo tiene dos películas, he visto las dos. La primera, esta, su ópera prima, 11-14, Destino Fatal, que podría ser un thriller, comedia negra, una película bastante rara, peculiar, entretenida, curiosa, ¿no? Y luego tiene otra que se llama La conspiración del poder, hecha en 2009, que es una puta mierda. Y que es curioso, ¿no? Que contó con más medios, contó con más dinero, tenía más elegancia y resulta ser una puta mierda en comparación con esta y en comparación con el nivel normal de las películas del cine. Así que bueno, os digo que si oís sonidos en el vídeo, estos vídeos, ¿no? De la fauna que habita por mis terrenos, ¿no? Por mis dominios. No os extrañéis porque es que hace tanto puto calor que tengo que tener la puerta abierta o me asfixio, ¿vale? Por eso está el aire acondicionado, pero si cierro la puerta me asfixio en el acto, entonces cuesta respirar, cuesta hablar, me pongo nervioso y sudo como un puto cerdo. Así que voy a dejar la puerta abierta de ahora en adelante. Espero que no se oigan ruidos molestos por ahí. En fin, Destino Fatal. Esta película, bueno, cuenta con un reparto también curiosillo para ser una ópera prima. Tenemos a Hilary Swank, esta chica ya la mencioné en el review de Million Dollar Baby, ¿no? Aquí hace un papel, bueno, más planillo, secundario. Pero le pega bien la caracterización que le hicieron, ¿no? Le pusieron así hierros, rollo brackets, tal, pelito corto, ¿no? Como de chica buena, así, tontilla, ¿no? Pero le queda bien. No estuvo mal, o sea, la tía tiene potencial. Porque claro, si le vamos dando estos papeles, es una lástima esta chica. Ya lo he dicho algunas veces y lo reitero, esta chica es una lástima. Para mí tendría que estar mucho más arriba de lo que está, pero bueno. Bueno, en fin, y luego, por ejemplo, también tenemos a Barbara Hershey, también, saliendo por ahí. A Patrick Swayze, también está Patrick Swayze. Y la verdad es que no mucha cosa. Bueno, también está Rachel Leigh Cook, la chavala esta, que bueno, en esta película no hace una puta mierda. Solo destacamos una escena de un polvazo explosivo que echa en un cementerio con otro patán. Y nada más, porque no es que su interpretación sea nada relevante. Así que vamos a entrar en materia de que va 11-14 Destino Fatal. Bueno, esta película trata el tema de las historias cruzadas, es decir, diferentes personajes en diferentes situaciones y cuyas historias se van mezclando en un solo hilo argumental. Y que al final todo encaja a la perfección y tú te quedas como Jojoy, que bien está hecho esto, como me gusta. Bueno, pues la verdad es que la película, sí, tiene un montaje que está muy bien, está curiosa. Tiene un sello propio, el director le plasmó su estilo. Y bueno, hizo una buena dirección de actores, de situaciones y tal, sin cometer errores. Porque claro, sería fácil cagarla, no resbalarse con esta película, teniendo en cuenta los múltiples factores que van apareciendo en ella constantemente. Y hechos que se superponen a los anteriores y que tienen que seguir teniendo coherencia. Cosa que no le pasó al director y por lo menos le sale una cinta, iba a decir, una cinta plenamente comestible de fágil digestión. Pero bueno, con eso, humor negro, gore, mala leche y situaciones bastante inverosímiles. Pero que bueno, quedan graciosillas. Yo creo que tampoco hace falta ponerse aquí a lo analista profesional. Y yo creo que queda un buen producto entretenido y sobre todo diferente. Pues más o menos, aunque las historias son una puta ida de hoy a la gran mayoría. Y no te crees ni tú que estos hechos tan dramáticos ocurren aquí juntos para darle forma y bola a esta historia tan extraña. Pues la verdad es que resulta una película entretenida. Uno no hace falta que le ponga esa pizquilla de decir, va, me lo creo, va, me lo voy a tragar. Sino que bueno, la verdad es que está hecho con el justo nivel. Como para que no parezca una puta ida de hoy a lo tarantino. Y bueno, puedas decir, me lo podría creer un poco enancetas. Así que bueno, estamos en un tranquilo pueblecito de Estados Unidos, como no. Y la película empieza con un pavo que va conduciendo borrachín, borrachín. Y de repente hay un accidente, no, atropella a una persona. Pero curiosamente la persona, cuando va a ver el cadáver, no tiene cara. No tiene cara, quiere decir que tiene la faz, no tiene. O sea, la tiene hecha papillita. Y el tío se queda alucinando a saber, pensando, ¿cómo coño le ha metido esa hostia a esa persona? Luego nos daremos cuenta de que eso no es bien, bien así. Y así empieza la historia. Al tío lo detienen, van otros dos detenidos en un coche de policía, ¿no? Que son Hilary Swank y su amiguito, por una cosa así como un atraco. Y ahí va la historia. La primera es esa. La segunda, bueno, no en orden, ¿no? Pero más o menos son unos chavales que van en furgoneta, ¿no? Van ahí en una furgonetilla y, bueno, van haciendo el gilipollas y tal y cual. Uno se pone a mear por... abre la puerta, ¿no? Se pone a mear para afuera y de repente atropellan a alguien, ¿no? Se mete en la hostia parda. La puerta se cierra de golpe y le amputa el pene al chaval. Esa es la segunda historia. Luego también vienen los de la ambulancia y cosas así. Y, bueno, la tercera historia es de un tío que tiene que conseguir dinero para que su novia pueda abortar. Y va a hacer un falso robo con su amiguita Hilary Swank en una gasolinera, en una tiendecita de estas. Para hacer ver que, bueno, pues eso, que fue un robo de verdad y poder quedarse el dinero que es la hostia de pasta. La cosa sale mal y, bueno, ahí van a ir las cosas. Y otra historia, ¿no? Es la de un padre, ¿no? Un tío que encuentra el cadáver de un hombre que, presuntamente, podría haber matado su hija e intenta esconderlo. Bueno, y esa es la historia. Y la última historia, que sería el relato, ¿no? Os estoy contando sobre el principio. Sería la de Rachel Leigh Cook, que simplemente se va a echar un polvazo con su amigo en el cementerio y, sin querer, el tío muere en el acto sexual. Así que, bueno. Después de estos disparates que os acabo de contar, créenme que la película, dentro de lo que cabe, no se hace una idea de olla. Quiero decir, es respetable el despilfarro que se montó el director. A mí me parece una película curiosa, atrevida, ¿no? Te ríes, tienes sus ideas de olla que dices, por favor. Pero ningún error, un guión correcto, ágil. O sea, estuvo muy bien. Prepara bien la atención. Y la gracia que tiene, ¿no? Quizá la gracia más grande que tiene, ¿no? Es que, aunque tú ya vas viendo las historias y tú ya vas atando cabos y tal y cual, es una película que hasta el último momento no acabas de decir, vale, o sea, te puedes hacer una idea y tal y cual, pero hay innovaciones, ¿no? Hay cosas con las que te va pillando por sorpresa y te sorprende, lo cual se agradece mucho. Además, es una de esas películas que, como yo digo, se pueden ver una vez y otra vez y otra vez y te entretienes pillando los pequeños detallitos que tiene y haciendo, bueno, pues vas viendo sus gracietas y sus cosillas divertidillas. Para mí es una película que está, bueno, de notable, sobre todo para ser una ópera prima y, bueno, ojalá hubiera más cintas así, ¿no? Con un sello más personal y menos pollas comerciales que lo único que hacen es un tufo infecto al cine, al séptimo arte, que no me gusta para nada. Y ahora pasando a temas spoilers, bueno, decir que, bueno, es destacable, ¿no? Algún conjunto de esas escenas. Hilary Swann con el amiguito, practicando el disparo, le coge el pellejo para dispararle con el revólver. Vaya, que si te lo ve un policía o un tío de la ambulancia, no se da cuenta ni nada que te has disparado en el pellejo, nena, y que no te han disparado un ladrón. Pero bueno, se nota que está hecho para eso, ¿no? Para que digas. Pero ¿cómo vais a saliros con la vuestra, pardillos de mierda, si no tenéis ni puta idea? El tío que va borracho conduciendo realmente se piensa que ha atropellado a una persona, pero no es una persona lo que ha atropellado, sino lo que ha atropellado es un cadáver que ha caído de un puente desde arriba, que lo tira el padre de la chica, que lo tira para abajo. Y la chica no es que mate al tío, sino que, bueno, están haciendo el tonto y tal, y bueno, te enteras de que la muy hija de puta, así hablando claro, había engañado a sus dos novios, que tenía dos novios, bueno, no quería ninguno de los dos, y les hace creer que está embarazada para que ambos les den sendos ahorros para la tía, para pagarse el aborto, y lo cual es mentira. Ninguno sabe de la existencia del otro, y él realmente tiene un verdadero novio, que es el tío del coche, el borracho, que le está ayudando, ¿no? Y que se va a ir con él con la pasta. Y bueno, está con el tío, uno de los tíos, ¿no? El dinero, y bueno, le va siguiendo el jueguecito, y la tía se aburre y dice, vamos a follar, dice, claro que sí. Están en un cementerio, y la idea es que, bueno, se ponen ahí en plena faena, un polvaso muy divertido, jaja, con una música muy peculiar, y bueno, mientras están follándonos del meneo, el tío tiene apoyada la cabeza en una de las criptas, ¿no? En uno de los mármoles, ¿no? De esos que cubren las... que están sobre las tumbas, y se ve que la estatua sería débil, y de tanto zarandearla, se cae un pedazo de cabezón así, de mármol, que al tío le aplasta la cabeza y lo mata justo antes del orgasmo. O sea, que el muy gilipollas ni siquiera disfruta de correrse tranquilamente antes de tirar la pata. Menudo pringado. La tía, obviamente, se corre. O sea, es buenísimo porque la tía llega al orgasmo follando con un cadáver. Es cojonudo. Y bueno, como no sabe qué coño hacer, simplemente le quita el pedrusco y pone una bola de los bolos, que es de su otro falso novio, para que parezca que por un acto de celos el otro lo ha matado. La tía se va y es atropellada por los tíos que van en la furgoneta. La historia de los tíos de la furgoneta quizás sea un poco la que sobre, ¿no? Solo sirve para eso. Luego la encuentra el falso novio que perpetra el atraco e intenta disparar a los de la furgoneta, que por lo menos consiguen salirse con la suya, y la policía le detiene a él y a la amiguita y luego te tendrán al borrachín que atropella a la persona. Y eso es la película, no tiene más. Son unos hechos correlativos, una historieta, una puta idea de olla, pero está muy bien. Gracias.